Yo le pregunto a toda mi gente que está allá, allá, allá atrás, tan lejos, incomprensible, en vez que estemos juntos, unos soles más, como dicen, eso es lo que a mí me pediría yo. Que me ayunco, caramba, así que se respete al público siempre, venga. Uy, ¿saben qué? Me dicen que me tengo que ir porque he dicho eso. Pero que conste que quise seguir y del público nadie se burla. Aunque no me paguen, aunque me tenga que ir, no se van a burlar de un busqueño y menos de mi gente. ¿De acuerdo? No me van a ordenar que me vaya caracho, aunque me denuncien, porque yo he venido a cantar para mi gente y lo voy a hacer aunque no me paguen, caracho. Se lo digo al ejecutante, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Que venga el Cusco, carajo! Y se respeta el Cusco por siempre. Quisiera abrirme cara a cara con la persona que me dice que me baje. Que me diga acá, que me diga acá, que me diga. Se lo digo al público, grábame hermano, grábame. No se van a burlar del Cusco, ¿sí o no? Me cansaron. No me des un centavo si quieres hermano, no me des un centavo. Pero mi gente no te burlas. La mi gente no te burlas. Y todos estos grandes músicos. Tisle, enchufa tu charango porque vamos a seguir. Aunque no nos pueden, yo me encargo de todo, yo me encargo de todo. Porque no pienso bajarle cantando dos canciones. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a un pueblo no se le hace eso, carajo. Y menos al Cusco. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!